Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Un saludo para la audiencia acá de GoToWebinar. También un saludo para la audiencia de Facebook. Acabamos de iniciar el live. ¿Cómo han estado? Espero hayan pasado un feliz fin de semana. Hoy volviendo recargados. Para una nueva semana de trading empezando mes de mayo. Vamos a tener una sesión espectacular. Hola Camilo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Súper bien, mucho descanso. Se aprovechó el fin de semana para descansar. Un saludo por acá para Alejo, para Mila, para Pastrana. ¿Cómo estás? Julio, buenas noches. Y por acá volvió nuestro alumno David. La vez pasada no estuvo, pero bueno, acá volvió. Cristian, buenas noches para ti. Freddy, ¿cómo estás? Alejo, muy buenas noches. Jorge, qué bueno tenerte por acá. Lo mismo para Luis. Daniel, muy buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, entonces, tenemos una sesión de revisión de activos financieros. Los que yo he escogido como los mejores candidatos según las formaciones que están presentando. Recordemos que a partir de mañana en el primer mercado semanal estaremos revisando ya directamente el marco mensual de todos los activos. Vamos a estar muy pendientes porque parece que este mes va a estar muy bueno en la sesión de fundamentales que la vamos a realizar mañana. No, perdón, no, perdón, el martes. El martes vamos a tocar unos temas muy importantes en cuanto al NFP este viernes 8 de mayo. En cuanto al ADP, porque las cosas pues se ven muy, pero muy mal para la economía. Vamos a revisarlo bien en detalle, ¿listo? Por acá un saludo para Tem, buena noche, para Alex, Alexander, también buenas noches. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, entonces, mientras va llegando más gente, vamos a ir leyendo, como es costumbre, el aviso legal y el riesgo. ¿Listo? Recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Dicho esto, podemos empezar entonces. Vámonos a la plataforma de MetaTrader 4 de TICMIL. Tenemos en pantalla al euro dólar que ha dado mucho de qué hablar. Desde la semana pasada ha tenido un comportamiento muy volátil. Unas horas sube, otras horas cae. Por acá también un saludo para Diego. Buenas noches. Qué bueno tenerte por acá. Acá para la audiencia también de GoToWebinar y Facebook Live. Mateo, buenas noches. Ya revisamos el oro, que también lo tengo acá en estos activos. Y Reinaldo, qué bueno tenerte por acá. Súper bien. Bien, listo. Entonces, en el euro, la semana pasada, tuvimos una ruptura. Vamos a usar el marco de cuatro horas. Quiero empezar a explicar esto. Entonces, un segundito. Programo acá esta herramienta. El Demo Headper, que es la que me ayuda a dibujar sobre los gráficos. Listo. Entonces, un segundo. Listo. Ya está programado. Perfecto. Entonces, teníamos la formación en el marco de cuatro horas de un hombro, cabeza, hombro. Muy interesante. Teníamos una línea clavicular. Se vio vulnerada con una vela de rango amplio. Esto, si no estoy mal, fue el jueves o viernes. 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 En la sesión del viernes hizo esa ruptura en la noche, madrugada. Siguió subiendo el viernes, marcó esta preciosa vela martillo, lo que llamamos una cola de techo. Una bolita de cola de techo. Y el activo podía estar retrocediendo nuevamente hasta la zona donde vulneró ese hombro, cabeza, hombro invertido. En el DAX, hay que tener, perdón, en el euro, perdón, estaba pensando en el DAX porque hizo un gap que ahorita vamos a revisar. Pero en el euro, podemos esperar que esta caída, esta caída es muy, pero muy importante que el activo la realice para nuevamente venir a buscar operaciones alcistas. La perspectiva en el marco de cuatro horas, si yo fuera un operador que únicamente revise el marco de cuatro horas, sería muy alcista. Bien, sería esperar un rebote y empezar a buscar compras porque por encima del 1.08.777 sería un activo muy, pero muy pulso. Sin embargo, recordemos que nosotros tenemos que guiarnos por lo que diga el marco semanal y por lo que diga el marco diario. Como vamos a empezar mes, también tenemos que revisar el marco mensual del activo. ¿Listo? Entonces revisemos también qué podemos esperar para mayo en el euro dólar. Entonces, lo que fue abril, como se pueden dar cuenta, una vela súper pequeña, ni siquiera se notó. Marzo y febrero, velas de completa indecisión, es una doji, absoluta indecisión. Esta marcaba ya una finalización, el mes de abril. Estuvo muy quieto para el euro en el marco mensual, en las temporalidades gánicas. Ahora, lo que nosotros tenemos en el marco mensual es que podría aparecer un rebote inicialmente hasta la línea de tendencia. Esto lo llevamos esperando ya hace rato, pero pues el activo en los marcos mayores ha tenido un comportamiento más bien estable. En los marcos intradías ya se han presentado bastantes volatilidades. Pero en los marcos mayores no se ve tan volátil como en las temporalidades intradías. Sin embargo, tenemos que considerar que esta zona de soporte, un momento, la trazo bien acá. Dada por tantas zonas de enrangamiento, esta por acá, este fuerte rebote acá, y la imposibilidad de las colas de vulnerarla, podría marcarnos una zona de finalización. Si esto fuera una finalización, pues podríamos considerar un fuerte rebote alcista para el euro, lo cual sería muy interesante. Vamos a ver si el marco semanal se alinea con lo que estamos observando. Entonces, la hipótesis de la semana pasada en el euro fue, y lo dijimos desde el domingo de la semana pasada, esta vela martillo con falsa ruptura era alcista, el activo se demoró en el transcurso de la semana. Tuvimos una operación que nos dio un 3 a 1 en una compra. Muy, muy buena operación y llegó hasta su nivel de resistencia. Hay un problema. Y es que, claro, el activo vela de rango amplio, bien, la semana pasada finaliza con una vela de rango amplio, esto indica una posible continuación alcista, y podríamos creer que puede romperla, y venir a visitar el 1.11, casi que el 1.12, más o menos sería como la zona a la que podría llegar el euro. Sin embargo, está visitando una resistencia muy importante, y quiero que lo veamos desde el pasado. Vamos a darle un poco menos de zoom, y les muestro cómo en el pasado esa zona fue tan importante. Miren esto, primer punto de referencia, este pico, esta cola de piso, esta zona de resistencia, soporte, esta gran ruptura donde el activo alcanzó máximos históricos, hace poco lo tocó y lo está volviendo a testear. Entonces, no es una zona como lo que denominamos una resistencia o un soporte menor, es un soporte, en este caso una resistencia, muy, pero muy potente para el activo, que podría ser lo retroceder. Entonces, miren cómo, si uno empieza a analizar el activo desde el marco de cuatro horas, pues le da una perspectiva alcista. Pero ya desde el marco semanal, lo que yo estoy viendo, es que probablemente el activo no pueda con esa resistencia. Hasta el momento no ha podido. Como no ha podido, yo sigo pensando entonces, que probablemente vuelva a visitar esa zona de soporte, es decir, en 1-0-8-0-0-8, y probablemente vuelva a rebotar cuando la visite, pero primero necesitamos una caída. Un saludo por acá para Ovidio, para Holman, ¿cómo estás? Y para William, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Listo, entonces, ese es el marco semanal. Ya tenemos una... Bueno, mensual alcista, semanal parece un poco más bajista. Vamos a ver si el diario, ¿qué nos está marcando? Recordemos que el marco diario es finalmente el que nos dice lo que nosotros deberíamos o no hacer en el activo. Tenemos una zona importante, este nivel del 1-0-9-800, más o menos. Es una zona donde el activo está presentando un doblete. Así es, Sebas, muy bien. Muy bien identificada esa zona. Y un saludo por acá para Oso. Listo, entonces, este doble techo, recordemos que es un patrón técnico de finalización alcista y posible comienzo bajista. Bien, al menos eso nos dicta el análisis técnico. Podría ser bajista entonces en ese doble techo el eudor. Finalmente tenemos 1, 2, 3. Aún no tenemos un movimiento extendido en velas. Bien, recordemos que son más de 4, en este momento tenemos 3. Pero ese doble techo, en la resistencia que viene del marco semanal que acabamos de analizar, ya nos está marcando una finalización y una alineación entre el marco semanal y el marco diario. Recordemos que necesitamos 2 marcos de tiempo superiores para poder plantear una operación en el intradía. Ya los tenemos, semanal y diario. Por más de que no haya mensual, nosotros no vamos a operar en el marco diario. Si fuéramos a ejecutar una venta en el diario y esperar semanas, pues estaríamos en una contratendencia porque el mensual está muy alcista. Sin embargo, como lo que queremos decirnos a los marcos intradía, pues entonces podemos empezar a revisarlos y a darnos cuenta que tenemos incluso nueva alineación de patrones bajistas. Miren esta cola de techo, o el amartillo como la quieran llamar, esta cola de techo marca la finalización alcista y nos daría un posible inicio de retroceso bajista hasta la zona del 1.08900 aproximadamente. Esa sería la zona de caída que tiene el euro dólar. Ya la cola de techo pues se dio. Nosotros pues yo no pude entrar a esa cola de techo porque el viernes, como les dije, yo ni siquiera aprendí el computador. La verdad, estuve alejado de los mercados, me di un descanso porque está también festivo. Mauricio, pura vida para ti también. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero bueno, ya empezando hoy domingo, en plena sesión asiática, ya está amaneciendo en Tokio. Ya amaneció en Japón, en China, en toda la región, incluso en el continente asiático. Podríamos entonces ver que el euro dólar, al menos en cuatro horas, necesitamos una corrección. Ahora, ¿hasta dónde hay que tener mucho cuidado? Hay que tener mucho cuidado porque el euro dólar, esa caída hay que saberla aprovechar de una manera muy, pero muy clara. Y es lo siguiente. El activo entonces viene haciendo un celó, un movimiento extendido en velas bajistas. Recordemos que son más de cuatro velas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esta sería la décima vela. Bien, la de las siete de la noche que aún no ha cerrado. Lo que yo esperaría sería lo de siempre. En la sesión asiática, esperar una pequeña corrección. Bien, que el activo suba hasta el 1.096.82 aproximadamente. Y después de que haga eso, por debajo de los mínimos, le plantearía una sell stop buscando que el activo tenga este desastre. ¿Por qué sería una operación a corto plazo y una operación rápida? Porque el activo en la zona de soporte, en el 1.08, más o menos en esa zona del 1.08, cientos, podría tener un rebote muy interesante. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si se hace ese corto, revisar que en esta zona estemos tomando utilidad. Sin importar si el activo siga marcando debilidad. Porque recordemos que esa zona podría ser el posible throwback del hombro-cabezo-hombro invertido que presentó la semana pasada. Entonces, en el euro dólar hay que manejar una doble hipótesis. La primera sería bajista. Para nosotros, los operadores intradía, podemos aprovecharla en un marco como el de una hora. O los que operan en 15 minutos y demás, pueden aprovechar. Pero cuando llegue al 1.08, 700 aproximadamente, 800, estaríamos esperando un posible rebote y el activo se volvería nuevamente. Se convertiría en un activo muy bullish, al cual a mí me encantaría negociar al alza. Incluso más que a la baja, me gustaría negociar al alza, perdón. Pero necesitamos entonces que venga y visite esa zona y la respete con patrones técnicos alcistas. Podemos aprovechar entonces la caída inicial. Un saludo para acá, para Carlos, que se está conectando con nosotros. Conclusión para el euro dólar. Pues, yo la verdad estoy esperando ese patrón. Si aquí a las, lo mismo vuelvo, lo que siempre les digo, 11 más o menos 12 de la noche hora Colombia, recuerden, este es el GMT menos 5, hace eso, hace ese pequeño rebote o incluso hace una formación en B, pues, entonces, podríamos empezar a buscar una venta. Si normal, así es, escuché, ahí estaba, hace poco estaba viendo, revisando lo de la noticia de Warren Buffett, que había vendido todas las acciones del sector de aviación. Bien. Y, pues, precisamente ahora les quiero mostrar en los índices, tanto americanos como europeos, bueno, más que todo el europeo, el DAX, lo que ocurrió, pues, en plena apertura en los futuros. ¿Listo? Ya revisamos eso, Arturo. Ya vamos a darle una revisada a ver qué podemos esperar, qué panorama. Hasta el momento, pues, digamos que más que el dólar, lo que se debería afectar precisamente son esas, esas acciones de esas compañías pertenecen en parte a los índices bursátiles americanos. Y lo más probable es que los índices esta semana vayan a presentar caídas fuertes. Ahora lo revisamos bien con el DAX, le damos una, digamos que una visión un poco más específica, un poco más adentrada, pero por el momento, entonces, les digo, el euro, me parece muy bajista, una formación en una hora, y yo personalmente, pues, me iría a buscar una venta. Ya sabemos los niveles, sabemos que no es una operación a mediano plazo, ni mucho menos largo plazo, es una operación rápida, una operación en la que uno abre y cierra probablemente en horas o de máximo un día, pero me parece muy interesante las formaciones que está presentando en la alineación. Por fin, hace mucho tiempo que la libra no me presentaba un patrón claro para yo irla a operar, sin embargo, ya estoy viendo mucha debilidad en el activo y me empezó a ajustar, entonces quiero que lo revisemos desde el marco mensual. Este activo en el marco mensual podemos ver que tiene una línea de tendencia bajista y pues que claramente su tendencia es muy, pero muy bajista. Le queda algo de espacio de caída, desde la zona que está, 1.24, 4.78 hasta el 1.21, 4.16, bastantes clips de bajada, ¿listo? Recordemos que esa zona es muy importante, porque precisamente es esta zona de soporte que ha respetado dos veces en el pasado y que cuando la vulneró, terminó como cola de picha, ¿listo? Bueno, entonces vámonos al marco semanal. En el marco semanal tenemos una formación muy interesante, alineada con lo que estamos viendo en el marco mensual, y es un primer LH o un alto más bajo que el anterior. Figura de continuación bajista técnica que podría caer inicialmente hasta el 1.21, 4.16, recordemos que esa es la zona más fuerte del activo, desde el mensual, y si ya la llega a vulnerar, pues hasta sus mínimos históricos, que estaríamos hablando del 1.16, 400 aproximadamente. Sin embargo, nuevamente les repito, esta zona hay que tenerla muy en cuenta, porque es un soporte del marco mensual. Yo no puedo irme a vender buscando toda esta fluidez cuando tenga un soporte tan importante. Alineación doble, vamos a ver si encontramos la triple, y aquí es donde el activo me interesa bastante. Tenemos entonces lo que consideramos un shakeout, dos velas de rango amplio, la roja envuelve a la verde, si bien no terminó completamente, digamos que absorbiendo la verde, es un shakeout que me gusta mucho porque viene de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas alcistas, y miren lo que ocurrió en el pasado, doble techo y el activo empezó a caer. Reboto en el soporte, como es debido, aquí deberíamos esperar lo mismo, un rebote en el soporte, en la zona de los mínimos del marco diario. Ahora bien, ¿cómo buscamos entonces una operación bajista para el activo en un marco como por ejemplo el de 4 horas o 1 hora? Y bien, el de 4 horas yo antes lo operaba bastante, últimamente ya, como les he comentado, me gusta mucho más el marco de 1 hora por la rapidez, ¿no? ¿Listo? Un saludo por acá para Jaime también, que nos estaba saludando. ¿Cómo vas, Jaime? Buenas noches. Y aquí lo que tendríamos entonces en el marco de 4 horas para la libra es, pues, inicialmente, esto parece todavía, hay que tener cuidado porque esto parece un primer mínimo mayor, pero por debajo de ese 1, 24, 500, el activo sería entonces absolutamente bajista. El marco de 4 horas me parece que aún no está presentando una figura interesante, mientras que el de 1 hora, aquí podemos ver la gran caída que tuvo entre la sesión de jueves y viernes, ¿bien? Esa gran caída, podemos verla, identificarla, ¿listo? Ahora que me acuerdo muy bien, la caída del euro sí fue el jueves, porque el viernes yo no estuve veniente, entonces sí, perdón, la subida del euro fue el jueves, en ese desarrollo de hombro cabeza a hombro. Listo, entonces, ¿cómo podríamos plantear la libra? La libra tiene una complicación, es que después de ese movimiento tan sucio que ha presentado, necesitamos un patrón un poco más claro que lo que tenemos en el euro. Yo personalmente creería que la mejor opción sería que empiece con una lateralidad, en esta zona, nos marque una formación en B, y por debajo de los mínimos, uno podría entonces plantear una operación a la baja, buscando entonces ese gran espacio que presenta en caída a la libra. Me interesa bastante me interesa bastante este activo, vamos a ver si te doy bien, esto es H4. Estaría muy pendiente de lo que haga, en el marco de una hora vamos a revisar, tiene muy buen espacio de caída, necesitamos entonces que haga esa formación, ya sea en B o de máximo o menor, para buscar la continuación, esto podría ocurrir incluso, lo mismo que el euro, en el, digamos que durante la sesión asiática, para programar y que se desarrolle en plena sesión europea. ¿Listo? Me interesa bastante entonces la niña. Uno de los activos que más he dado que hablar en las últimas semanas ha sido el dólar australiano contra el dólar americano, un activo que la semana pasada tuvo un indicio alcista extremadamente fuerte, lo pudimos ver en su marco diario, me interesa bastante este activo para operarlo esta semana. Yo, Reinaldo, pues depende mucho tu estilo, en lo personal me gusta más una hora, sin embargo 15 minutos también puede servir desde que la alineación sea la correcta. Vamos entonces a entrarnos en este activo de la manera más específica posible. Entonces, recordemos esta zona, porque esta zona es el nivel del 0.63571. Es un nivel de rebote importantísimo que ocurrió en diciembre de 2008. Aquí lo podemos ver, vamos con el puntero. A ver si efectivamente vamos a ver. Bueno, el mes de rebote fue en... A ver, sí, fue en febrero, perdón. Fue en febrero, incluso en marzo de 2019, fue cuando el activo alcanzó un rebote que lo llevó a sus máximos históricos de cotización en el activo. Entonces, esta zona no puede ser olvidada por ningún motivo. Recordemos que es una zona, no es un nivel exacto. Entonces, el activo claramente muy, pero muy bajista, pero esta zona de posible rebote me está marcando una posible continuación al cita si se llega a ver respeto. ¿Listo? Bajista, pero con posible rebote. En el semanal, miren cómo el activo sigue ubicándose por encima de esa zona. Bien, finaliza lastimosamente con una vela de martillo que podría estar indicando finalización y por debajo del 0.63500, pues podríamos tener un activo nuevamente bajista. Esto no deja de ser un segundo L, H o máximo menor que podría tener un desarrollo bajista importante siempre y cuando esté por debajo de esa zona. Reinaldo, claro que sí, sería alinear el marco semanal, diario y cuatro horas, pero más importante que el diario y el marco de cuatro horas presenten la misma tendencia. Por ejemplo, si el diario está siendo alcista, que cuatro horas también lo esté haciendo, que esté en una etapa alcista. O sea, por eso las operaciones y tú buscas, por ejemplo, una compra, te saldría, estadísticamente hablando, con probabilidades, te saldría mucho mejor. Segundo LH, entonces tenemos un primer LH, un segundo LH y una posible continuación bajista, ¿listo? hasta este nivel de soporte que tenemos por acá. Bien. Entonces, vamos a ver si el marco diario nos está apoyando y recordemos que yo la semana pasada lo dije claramente. Yo les dije, yo no quiero comprar el activo hasta que un retroceso, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas alcistas, empezó a formar el, vamos a ver, primero LH, segundo HL y recordemos que nosotros negociamos hasta el tercer HL porque después se marca lo que conocemos como un movimiento extendido en pivots, un movimiento extendido en mínimos baños. Ese HL tiene una particularidad muy interesante y es que está cerca a una zona de soporte y a una línea de tendencia, es lo que llamamos en análisis técnico un pullback, un rebote alcista del activo en un posible desarrollo de ese mínimo mayor, lo cual sería muy interesante y se alinearía perfectamente con lo que estamos viendo en la temporalidad mensual y en la temporalidad. Es decir, que esta caída para el australiano a mí en lo personal me interesa bastante porque me puede estar marcando una zona increíble de negociación alcista. Vámonos a los marcos intradilla a ver cómo lo podríamos realizar entonces en el marco de cuatro horas. se puede evidenciar que desde el jueves un fuerte celo bastantes velas a la baja hay que tener cuidado porque aún aunque ha habido tanta presión vendedora aún tenemos algo de sobrecompra. ¿Listo? Es increíble pero en un marco como el de cuatro horas aún tenemos sobrecompra entonces tenemos que esperar a que el activo pierda un poco más esa sobrecompra que está presentando. Sin embargo en una hora ya se puede ver que esa caída fue muy pero muy fuerte y lo que esperaríamos entonces es que después de que finalice la sobrecompra en H4 y esto quiero que quede muy claro cualquier patrón de continuación alcista sea un mínimo mayor sea una P o sea cualquier sería un algo increíble de negociar porque tendríamos por fin la alineación perfecta de los tres marcos de tiempo rebote en mensual rebote en semanal mínimo mayor en diario y esto sería uno de mis activos favoritos de negociación entraría digamos que dentro de la particularidad de que es lo que a mí más me interesa negociar la alineación de triple marco de tiempo con ruptura en marco diario es tal vez lo que más he negociado durante mi carrera y lo que más me ha salido bien entonces por eso me atreví a seleccionar al dólar australiano porque me parece que esta semana va a ser tal vez el activo más interesante de todos los que hemos visto hasta ahora claro que si por acá nos pregunta el movimiento extendido en velas o no me acuerdo porque es que los nombré los dos en velas cuatro o más velas rojas o verdes es decir asistas o bajistas y en mínimos mayores o en pivots en pivotes en rebotes parciales ordenados bien entonces el australiano esté muy pendiente yo en lo personal voy a estar muy pendiente no creo que se dé esta noche o mañana sería muy interesante que el activo siga perdiendo algo de sobrecompra se acerque un poco más a ese nivel y por ejemplo nos dé una operación ahora bueno también hay algo muy importante en este activo y ya recordé porque digamos tenía como tanta tanto interés en él pero recordemos que mañana calendario económico y recuerden que esto es súper importante antes de iniciar cualquier hipótesis tenemos tipos de interés a las 11 de la noche si bien ya sabemos que este dato probablemente vaya a salir un punto 25% que es lo que se espera es algo completamente normal recordemos que los técnicos estudiamos los fundamentales de manera indirecta significa que no negociamos durante ese horario entonces yo creo que lo mejor sería esperar ver qué pasa después de mañana a esta hora bien que es casi que iniciando la sesión europea bien finalizando asiática y después pues podríamos plantear una negociación también tendremos pues algo importante el martes cambio de empleo en Nueva Zelanda listo entonces hay que estar pendientes por la correlación así es Omar muy bien identificado así es estos tres activos como yo les comentaba es muy cierto tienen correlación recordemos que el euro si se ve bajista pero siempre marcamos una zona particular entonces todo se alinea al hecho de que deberían empezar cayendo pero en el transcurso de la semana deberían rebotar Yamil muy buena pregunta si yo si yo les dijera en las ventas o bueno perdón las compras en el euro son ya pues la cosa resultaría pues un poco digamos una situación extraña lo que pasa acá es que las compras en euro aún hay que esperar a que visite el nivel del 1.08700 aproximadamente todavía le falta por caer entonces mira que la alineación es sigue cayendo euro sigue cayendo el libra el australiano seguiría cayendo un poco por la sobrecompra de h4 bien y cuando los 3 se aline pues escogemos el mejor de los 3 que por lo que yo creo va a ser el australiano ahora el australiano ventas pues en lo personal yo no las haría bien me parece que sería muy peligroso realizarlas lo que si estaría pensando es esperar a que pase la noticia de mañana y buscar esa compra cuando ya los activos deberían estar presentando entonces las formaciones de acuerdo a su correlación ahora el único que se podría negociar según las formaciones que nos está dando es el euro dólar en el marco de una hora pero supongamos que el activo cae mañana hasta la zona que definimos como soporte podríamos entonces buscar ya la alineación de compras en euro y compras en australiano y ya pues tendríamos una alineación mucho más interesante ¿listo? bueno entonces señores el australiano recordemos que por más de que el patrón esté tan interesante se dañaría o sea es decir ya no buscaría ventas en el activo si llegase a romper el soporte y la línea de tendencia si se ubica por debajo más o menos del 0.62.800 por debajo de esa zona ya me dejaría de interesar del activo lo vería bajista pero pues ya obviamente tendría un movimiento extendido en velas y lo que yo estoy buscando personalmente es una compra saludos sever buenas noches para ti ¿cómo estás? bien eso entonces en cuanto a las divisas recordamos que hoy no es un premercado semanal entonces solamente les estoy mostrando los activos que a mí personalmente más me interesan de estos hay algunas probabilidades pero creo que necesitamos que tengan algo de espacio bien lo que es canadiense lo que es franco lo que ya no me gusta nada ya serán después me gusta mucho más el australiano en estos momentos entonces mañana en el premercado semanal dependiendo del movimiento que tengan los activos en sus diferentes sesiones pues ya empezamos a hablar más en detalle de estos activos otro activo que me interesa mucho y por ahí me lo habían pedido el oro el oro me parece que es un activo supremamente interesante me gusta bastante me parece muy pero muy alcista y simplemente creo que ya estaría el patrón el problema es que vamos a ver si nos da la alineación nuevamente marco mensual tenemos una gran tendencia alcista pero recordemos que cuando el activo se aleja tanto de su media móvil de 200 cojo de su línea de tendencia principal pues nos está mostrando exceso de demanda muchos compradores y por ende sobrecompra en el activo esa sobrecompra se traduce en que en cualquier momento el activo podría presentar correcciones sin embargo en este momento pues el activo en cuanto a términos de digamos lo activo refugio que es como siempre ha funcionado el oro pues estaría muy potente debido a la posible caída que tendremos en las bolsas americanas y europeas identificando esta situación nos vamos al marco semanal segundo ya volvió si volvió por acá ya el video un saludo también para acá para David y Gabriel y para Luis buenas noches ¿cómo están? marco semanal mi única preocupación es ya la excesiva sobrecompra o sea si nosotros nos basamos en patrones técnicos de alineación ya la sobrecompra es extrema ya es muchísimo vamos a ver en el diario recordemos que a mí la sobrecompra realmente me interesa más en los intradía desde el diario H4 y H1 que en los otros marcos de tiempo como mensual y semanal lo que realmente me llama la atención es que en el diario miren esto este fuerte pico del pasado miren como se respeta con una vela martillo hace que el activo suba una vez y en esta ruptura fallida el activo vuelve y se ubica por encima del 1690 y tiene mucho espacio para volver al 1740 bien entonces el oro esta es la formación que me interesa bastante los problemas técnicos que tenemos en H4 es que tenemos un patrón de continuación a la baja esto de acá sigue siendo un primer LH y tendría una continuación un primer LH perdón y podría tener una continuación bajista que si rompe la zona de los mínimos perdón la zona de los mínimos pues podría desencadenar bajista hola buenas noches para Jair Hernández desde Cajicar bien entonces digamos que sobre compra y demás creo que no tiene mucha un segundo que quiero vamos en H4 quiero hacerlo ya incluyendo los soportes y demás en H1 es que en H1 ¿saben lo que me interesa? que tiene un patrón ya negociable vamos a ver vamos a ver si nos da a ver que podemos hacer por acá atrasarle en FIBO un poco largo el FIBO pero daría un 4 a 1 el único problema es que en H4 ya hay 1, 2, 3, 4 4 velas a la bueno yo a ver ¿qué hipótesis manejaría para el oro? me parece muy alcista pero quisiera que siga cayendo en la asiática en esta zona que cerrar al menos una vela roja en el marco de 4 horas y con una vela roja por encima de 1700 podría buscar una compra que podría llegar hasta el 1744 muy buen espacio muy buena fluidez es un activo que debería estar subiendo recordemos que cuando los índices caen los inversores buscan un refugio puede ser el dólar americano me gusta mucho pues este activo la verdad parece supremamente interesante parece que podría estar subiendo no está tan sencillo bien no es tan sencillo buscar la compra por el tipo de sobrecompra en los marcos de tiempo sería una operación un poco yo les recomendaría bajar un poco el riesgo por el tema de que no está completamente alineado pero finalmente creo que se adapta en cuanto a la alineación fundamental técnica y lo que está ocurriendo pues en estos momentos con los mercados creo que se podrían buscar compras siempre y cuando haya al menos una vela roja en el marco de 4 horas ¿listo? bien ahora sí me quería ir al DAX 30 los que no han visto el DAX 30 los invito a que abran los futuros en una hora miren ese gap vamos a ver cuántos pips tuvo ese gap a ver más o menos espérenme porque es que esto me está mostrando a ver la caída de 10.760 con 33 y más o menos unos 280 pips de caída de gap down tuvo el DAX 30 algo pues impresionante esto lo que nos marca es una debilidad extrema en el activo extrema extrema tenía mucha sobrecompra la semana pasada estaba muy alcista si uno le trazara una línea de tendencia por acá más o menos así se daría en cuenta que ya se vulneró y por debajo esa ruptura de línea de tendencia el activo sería muy corto ¿cómo lo interpretamos? entonces volvamos desde el marco mensual recordemos que el activo rompió la línea de tendencia presentó una vela de rango amplio en el mes de abril pero marzo perdón en mayo me parece que va a estar muy bajista en el marco semanal tenemos una increíble vela martillo de finalización bien miren esta vela como nos marca entonces la posible finalización sumaba los datos que vamos a ver el martes en la sesión de fundamentales pues lo más probable es que el activo por debajo del 10.348 caiga inicialmente hasta el 9.800 y posteriormente hasta el 9.020 sería el nivel de caída así es Jorge si es un gap a tu favor todo eso cuenta como utilidad así mismo si es un gap en tu contra todo eso te cuenta como un salto del stop plus claro que si Edgar ya lo revisamos muy pero muy bajista ¿yo qué esperaría para negociar este activo? wow es que bueno esto como se interpreta como una yo lo interpreto como una gran vela de rango amplio como si aquí hubiera parecido una gran vela de rango amplio claramente está en un movimiento extendido en velas eso hay que aclararlo yo creo que es lo más conveniente para negociar el DAX aunque no sé si lo haga la verdad viendo la debilidad del mercado no sé si está en condiciones de hacerlo pero sería un rebote a línea de tendencia un primer LH primer LH y por debajo de los mínimos pues podríamos buscar patrones de venta en el DAX 30 pero me parece que esta semana tanto los índices europeos como los americanos por acá me piden el Standard & Poor's que también abrió con GAP no tan fuerte como el otro pero ambos miren lo mismo la misma formación recordemos la correlación es muy fuerte nuevamente por acá tenemos una fuerte cola de techo ahora ustedes me dirán sí Sebastián pero es que aquí tuvimos dos colas de piso entonces ¿por qué usted no las interpreta? muy sencillo porque estas colas de piso son absorción absorción de compradores ¿qué significa que sea absorción? que simplemente no nos dan un patrón claro porque no están en una zona de soporte muy fuerte o porque no están marcando continuación con sobreventa esta cola de techo está alineada con lo que está haciendo el mercado entonces por eso le creo a esta cola de techo en el marco diario en un momento lo revisamos en el marco diario pues tenemos lo mismo velas de rango amplio bajistas en H4 ¿cómo sería la negociación en el Standard & Poor's que creo que es un activo absolutamente bajista? pues creo que es lo mismo que el tax esperar un pequeño retroceso ojalá en la sesión americana un pequeño un primer LH después de todo este celo y en ese primer LH por debajo de esa zona habría un patrón de negociación bajista yo preferiría el tax por el tipo de gap y por la debilidad que está marcando y porque creo que tendría un poco más de fluidez listo bueno Miguel si ya vimos el oro dijimos que es muy alcista en el oro dijimos que es muy alcista esperaría un poco más de corrección NH4 algo más yo creo que una vela roja al menos pero ya tiene patrón por encima de los máximos por encima del 1700 el activo es muy alcista parece que todavía puede llegar al 1740 así es Mateo mucha correlación cuando los índices americanos caen pues significa que las empresas que los componen las 500 empresas en el caso de Standard & Poor's 500 están sufriendo los inversores entonces se pasan a un activo refugio que pueden ser pueden ser muchos activos puede ser un metal como el platino el paladio pero el que más se conoce generalmente es el oro entonces el oro acoge una correlación de subida listo y también podría ser entonces en este caso el dólar americano que también está funcionando como activo refugio bien para aquellos inversores que buscan una digamos tener una divisa segura con mucho gusto Miguel bien eso entonces para los pares mayores los que los que más pues los que más me interesan para el DAX 30 y vamos a ver no me acuerdo si era Libra Yen Libra Yen que es uno de los activos que hace mucho tiempo ya no miramos porque no ha estado tan interesante ha estado muy como con una correlación un poco negativa me vuelve a interesar me parece que es un activo muy bajista muy pero muy bajista esta falsa ruptura con vela de rango amplio finalmente marcó un presente bajista para el activo en H4 ya se puede ver esa debilidad yo lo único que estaría esperando es la misma situación que en los índices una pequeña corrección ya sea en precio en precio recordemos o en tiempo lateralidad para por debajo de esa zona buscar ventas en el activo ventas en el activo David ya habíamos revisado el australiano es tal vez de mis favoritos decimos que el activo es absolutamente alcista pero yo esperaría a que pase la noticia de mañana a las 11 y media de la noche de la Colombia que es la decisión de tipos de interés pues por el tipo de fluctuación claro que si vamos a mirar entonces el euro yen que por acá me lo están solicitando euro yen no me acuerdo si ese lo vimos la semana pasada creo que alguien me lo había pedido pero en ese momento ya no recuerdo entonces vamos a ponerlo a ver el euro yen euro yen marco diario ok bajista con una pequeña cola de techo H4 fuerte rebote alcista con cola de techo igual déjame verlo analizamos bien en detalle con soportes y demás porque no está tan sencillo está en una fuerte zona de rebote fuerte fuerte vamos a ver que tanto espacio alcista alcista si tiene espacio alcista y de caída al igual más o menos esa sería la zona podría ser por acá marco diario mira el activo alcista me encantaría que cayera un poco más que cayera hasta la zona del 116 377 que rebotara y aquí buscaría una compra hasta la siguiente resistencia eso sería increíble sin embargo lo que está marcando con esta doble cola de techo es una continuación bajista yo creo que podría caer el patrón yo creo que sería buscarlo en 15 minutos por el pequeño espacio que le queda pero de pronto un máximo menor por acá nos daría tal vez un 2 a 1 más o menos y hace un máximo menor y creo que podría tener fluidez bajista el activo entonces me interesa sin embargo en el mediano plazo ese fallo de máximo menor rebotando en ese rebote sería interesante está mal interpretar que si los índices bajan los pares con dólar van a subir y pares contra dólar van a bajar y si se espera bajadas fuertes en los índices los otros movimientos también van a ser extendidos no, no está para nada mal Omar está bien interpretar esa situación ahora espera los pares con dólar pero bueno depende cuáles pares me estés diciendo si tú me dices por ejemplo pares con dólar es decir dólar como nominador como dólar contra canadiense dólar contra franco el dólar estaría subiendo bien pero los pares como el euro y demás donde el dólar es el denominador estarían cayendo por la correlación que presentan con los índices en cuanto al dólar ¿listo? sí está muy parecido euro y en euro dólar eso es muy cierto Artur hola Alex saludo para ti también desde México y Bernardo por acá también buenas noches ¿listo? entonces pues la verdad dólar australiano es mi favorito no les miento yo creo que este activo hay que esperar un poco más así es Sebas cuando yo escribí el artículo del canadiense cuando yo escribí el artículo del el canadiense que iba a rebotar pues no me creían y pues aquí lo tenemos bien yo creo que no hay nada más que decir se esperaba un rebote recordemos la gente no cree en lo técnico miren este fuerte rebote del pasado principio 3 la historia se repite rebotó ¿sí? en el mismo punto exactamente el mismo punto yo le quería buscar compras al activo la verdad en esta zona con estas colas pero pues ya había hecho muchas operaciones ya tendría una operación como el 8 a 1 pero pues bueno ya nada que hacer incluso también acá hay un patrón increíble este es súper mínimo mayor pero bueno mañana lo analizamos bien porque en estos momentos no me interesa para negociarlo parece que nuevamente está extendido y esperamos un rebote mañana le damos una muy buena revisada Alex sí el oro dijimos que es muy alcista por encima del 1700 buenas noches Francisco ¿cómo estás? bien entonces mañana recuerden 7.30pm tendremos ya la revisión de todos los activos dependiendo del movimiento que hayan hecho vamos también a no alcanzamos a cubrir obviamente no pero daremos nuestro pronóstico a ver qué va a suceder en el tipo de interés del dólar australiano ¿listo? recordemos que mañana 11.45 es vamos a abrir el calendario económico 11.30pm tendremos entonces decisión de tipos de interés para Australia que obviamente pues creo que esto es completamente claro se va a mantener en el pronóstico tendremos una semana movida fundamental tipos de interés para Libra bueno lo vamos a revisar el martes bien y vamos a revisar este pronóstico de menos 20 millones de empleos menos 20 millones de empleos no sé ni cómo reaccionar ante esto lo mismo miren el ADP ¿dónde estaba el ADP? peticiones no yo ahora lo vi por acá informe de empleo ADP menos 13 millones y 50 mil bueno el martes le damos una una revisada bien específica a esto pero está terrible terrible la cosa pues para la economía ¿no? para el trading está bien está súper bien me parece que hay muchos patrones neozelandes franco bueno la verdad ese par en mi vida lo había analizado pero claro que si ya lo revisamos neozelandes franco diario vamos a ver tú dices que rebota vamos a ver ya miramos pues no tiene zonas de rebote por el contrario en ese pico y esa cola y esa cola de techo marca una posible caída 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 fuerte movimiento en velas bajista muy fuerte pues yo creo que si debería rebotar no está marcando ningún tipo de señal de rebote puede seguir cayendo pero con un rebote por ejemplo 0 58 834 podría ser un activo muy muy bueno para vender pero con un rebote ¿listo? pero el rebote es parcial yo no negociaría ese rebote en lo personal lo más importante es el martes lo discutimos bien pero pues claramente el NPP Arturo el NPP es el más relevante recordemos pues que es el empleo en Estados Unidos las nóminas no agrícolas ¿listo? eso es tal vez una yo creo que es el fundamental más volátil del mundo ¿listo? junto con los tipos de interés de la Reserva Federal pero en estos momentos importa más el NPP porque está alineado con el coronavirus pues el NPP está cayendo y mostrando datos negativos precisamente porque el COVID-19 está obligando a las empresas a cerrar la gente se está muriendo Nueva York está hecho un desastre y pues las cosas como yo se los había mencionado eso de que la PED inyecte inyecte dinero pues eso claro eso alivia días, semanas pero en el mediano plazo no pueden no pueden sostener entonces la economía imprimiendo billetes y no sería muy fácil David pues dijimos que me gusta entonces el resumen euro dólar bajista ¿listo? ya saben una formación en una hora me parece muy corto ojalá la dé australiano muy alcista pero hay que esperar a mañana más o menos para mañana en la europea dependiendo de lo que pasa libra también me parece muy bajista oro alcista y DAX 30 bajista eso al menos en el corto plazo ya mañana en el premercado semanal dependiendo de la apertura lo que haya ocurrido en americana y demás pues le damos una mirada un poco más específica a los pares y decimos bueno a los pares y a los otros activos a los índices a los pares menores y vemos entonces si hay algo más ¿listo? muchas gracias a todos pues por la participación nos vemos mañana recuerden 7.30 pm así es Arturo inyecta aire eso es aire bueno el martes lo revisamos bien les traeré unos artículos muy interesantes para la sesión y analizamos bien pues cuál sería el futuro de la economía un placer haber estado con ustedes feliz noche ya saben pues el euro dólar mi pronóstico bajista para pues poquito digamos que la caída no va a ser tan abrupta pero pues tiene algo de espacio esperemos que dé el patrón porque es un patrón difícil yo la verdad no le entro a mercado en estos momentos después de todo lo que pasó con ese gap la cosa se dificulta imagínense aquellos que invirtieron que estaban comprados en tax y cogieron ese gap terrible ¿no? ahí sí sería la cosa entonces fuerte listo muchas gracias a todos nos vemos mañana 7.30 pm un saludo un abrazo y gracias por todo gracias por haberme acompañado saludos chao un saludo Gracias.